Básicamente, el protocolo que se exige, no sólo a la línea de transporte, sino el protocolo en general, ante todo es el uso de tapabocas, la higiene permanente de manos, la sanitización de las unidades, sanitización que se hace cada vez que termina cada tramo del recorrido de la compañía, la limpieza de pasamanos, volantes, todos los lugares donde pueda tomarse cualquier persona que esté viajando en el mismo. Esas son las cuestiones básicas, se utilizan elementos como el amonio cuaternario al 5% diluido en agua, para poder hacer toda esa limpieza y esa sanitización. El conductor está protegido con un elemento que lo aísla del resto de las personas que utilizan la unidad. La reacción de la empresa, particularmente en la línea de transporte, pero como en todos los ámbitos, en las industrias y en los comercios, por supuesto que es muy bien recibida, de movida los vecinos necesitaban el apoyo del municipio como para poder realizar esos protocolos, para lo cual estuvimos codo a codo con todos ellos para poder realizarlo. Todas personas, sea chofer o ajeno a la empresa, primero pasa a control de temperatura corporal, pasa por el arco sanitizante, van a las unidades que ya están desinfectadas, normalmente tenemos personal de desinfección, con armonio cuaternario de quinta generación, hacemos la desinfección de las unidades a medida que van entrando o ya están en la empresa. Tuvimos ocho casos, por suerte fueron leves, de los cuales siete ya están reincorporados, ya fueron dados de alta. Todos los casos fueron por contacto estrecho fuera de la empresa, entonces eso nos pone, por un lado, tranquilos de que las pautas que estamos generando van bien. Normalmente nosotros tenemos una unidad que la tenemos reservada para aislar, entonces a medida que si el chofer o cualquier persona le da mayor de 37 y media, lo aislamos en esa unidad y se llama al 148 para ver los pasos a seguir. A veces me preguntan y por lo general me da un poco más de miedo ir y comprar y traer cosas a casa que tener que venir a trabajar, nos sentimos bastante cuidados en la empresa. Los pasajeros suben y bajan por detrás, por la puerta de adelante subo bajo yo solamente y cada vez que llegamos y salimos de la empresa están los muchachos desinfectando. El vecino de San Isidro es muy respetuoso del cumplimiento de los protocolos, lo ve con muy buenos ojos y realmente lo recibe con las manos abiertas que inclusive nosotros colaboremos para la realización de los protocolos y asesorarlos en cuanto a las correcciones que deben hacer.